¡Hola amigos! Sean bienvenidos a un nuevo video de Super Mario 3D World capítulo número 16 Que bueno, como se puede ver acá en gigante, por si no vieron el capítulo Ya saben que pueden suscribirse y activar la campanita para que siempre se les notifique cuando se suba un nuevo video Y también les dejaré una pestañita con la lista de reproducción y también con el video anterior Porque el video anterior estuvo muy movido, cursamos estos tres niveles sumamente épicos y nos enfrentamos a Bowser Cuando ya parecía que íbamos a ganar y todo, al final no Habíamos rescatado a todas las hadas, pero Bowser las encerró en una jarra y se las llevó Y acá se puede ver que hay un tubo y ahí es donde tenemos que ir Así que pues, vamos a esperar más y vámonos a ver que nos depara ahora Ahí sé que sube bastante, es una plataforma gigante Por aquí, por acá y llegamos, está todo oscuro ¿Qué hay acá? Vamos a ver ¿Ya vieron? Es como un parque gigante de diversiones Que se ve muy, la verdad se ve muy bien, cuando yo lo vi dije, ahora que pex O sea, está muy iluminado, se ve genial, la verdad Y así es, este es el mundo de Bowser, no es el mundo castillo ni mundo de lava Este dice mundo y Bowser Y ahora sí, este sería nuestro último mundo Y vamos a empezar con el nivel 1 A ver qué tal nos va Vamos a ir roleando ya entre Mario, Luigi y Peach Así por niveles Ya no vamos a hacerlo un nivel porque pues, quedan pocos niveles Así que vamos a jugar con todos Acá de hecho se pueden ver algunas atracciones Se puede ver una montaña rusa Y por allá más cositas No sé si en todos los países se les diga montaña rusa La verdad, no sé, desconozco eso Pero si se dice de alguna forma diferente Pues estaría bien que me lo hicieran saber en los comentarios A ver, acá hay una estrella No, pensé que sí, se veía verde Pero no, no hay nada Uy, me lancé muy decidido Y capaz, ahí estaba el Dribon Si me mataba, a ver, por acá saltamos Acá hay unos señores Que los podemos fácilmente ignorar e irnos Y llegamos acá, todo está lleno de picos Pero o sea, si estos los pasamos así con tiempo Lo hacemos con anticipación No nos va a pasar absolutamente nada A ver, acá hay muchas monedas Hay que tener cuidado con ese Hammer Bro Uy Oh, nos salvó el último salto que hicimos con el gato Estuvo bien, estuvo bien A ver, acá podemos ir Uy, por poquito Acá hay una estrella Una estrella bastante sencilla Y la primera del día de hoy A ver, acá podemos saltar Ahí podía pasar Pero no me voy a arriesgar Como dije, no hay que No hay que alocarnos Hay que hacerlo todo con calmita Pero contentos Lento pero contento A ver, acá está esto Podemos pasar ahora sí A ver, acá Nada más tumbo a los Dribon Creo que Uy, me dio tiempo pasar Pero justo A ver, ahí está Tumbamos a ese Y nos teletransportamos de calle Nuestro primer checkpoint Perfecto Acá se ven un poquito más de Como tipo castillitos Y también se ve el volcán de lava De fondo Vámonos por acá Acá hay un Las flechas nos indican que es por allá Pero somos necios Así que vamos a irnos por acá Uy Hay un Un sticker Bien Acá tenemos que saltarnos No No nos No van No salen todos Pero van en cadena O sea Lo podemos saltar eso Uy Gracias Si le dimos acá Vamos a dejar la campana Por Por cualquier cosa Y vamos a meternos aquí A ver Que nos depara A ver Tenemos que hacer esto A ver 7 6 Tenemos que activarlo Esto lo tenemos que hacer a fuerza Con el gato Caminando Bueno O sea Sin power up No obviamente No lo hubiéramos podido hacer Pues Imposible Porque había paredes Para trepar con el gatito Así que vámonos Por acá Ya llegamos Perfecto Perfecto Oye Acá hay muchos Dribbons Con alas Los tendré que matar No creo A lo mejor Acá hay una estrella Para matarlos Exacto A ver Ahí va uno Ahí van dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bien Matamos a todos No nos dieron nada Pero pues Ya los matamos Tenemos la satisfacción De haberlos matado A todos A ver Acá nos tenemos que subir De hecho Acá hay una estrella Muy fácil Acá hay que tener cuidado Con los Con los picos Que no nos vayan a pinchar Ahí está Saltamos por aquí Vamos a saltar Una vez por acá Saltamos por acá Es un nivel que Hasta ahorita No hemos recibido Daño Creo verdad No voy a hablar Tan rápido Porque ya saben que Luego si hablo de más Pierdo Acá no me voy Bueno pues sí Vamos a arriesgarnos Está fácil Creo yo A ver Es por acá Por acá Por acá Y Ahí está Nuestro primer nivel Del día de hoy Completado Que siento que estuvo Fácil No se nos complicó Fácil no estuvo Pero no se nos complicó No tuvimos problema Alguno Ahí tenemos nuestro sticker Es un Dribbons Con alas Está bastante padre Ese sí me gustó Está chido Y bueno Primer nivel Completado 156 Estrellitas Y vamos a desbloquear Estos dos niveles Ahora A ver Ahí se desbloquea Esto Ahí está Plissi Y acá hay otro nivel Y acá hay unas Maquinitas Ok Perfecto Guardando Y aceptar A ver Este es nuestro primer nivel A ver Voy a investigar tantito Acá hay otro Por allá hay Otros Otros tres Parece No se A ver Tenemos tres Cuatro Cinco Seis Siete No se Son bastantitos niveles Así que vamos a Vamos a ir al de Plissi A lo mejor en este capítulo Hacemos unos cuatro niveles Las dunas de Plissi Pero todo depende A ver cómo nos va Ahorita este nivel Ya nos respetó Ahora sí que fuera Todo de Bueno Pues es que en sí No está ambientado Como de lava Es como tipo feria ¿No? Pero bueno Estamos en las dunas De Plissi Nos decía el nivel Así que Este nivel se ve Se ve Curioso A ver No pude agarrar la estrella De hecho Ni siquiera Me dio una idea De cómo tenerla Pero bueno Vamos a seguir con Plissi Estamos en un desierto Flotante Bastante interesante Ahí está Ya tenemos una estrella Es así A ver Tenemos Ah bueno Qué bueno que salté A ver Vámonos por aquí Ahí había Un sticker Que seguro Podía llegar Pero la verdad No me di una idea Tampoco de cómo llegar Así que no me quise arriesgar A ver Vámonos Por aquí Saltamos Está Está interesante El nivel Se ve que ya va agarrando Un poco más de dificultad A ver Saltamos por aquí Si salto de más Puede que me caiga Así que También Creo que si no saltas Es mucho mejor Pero yo saltaba A ver Ahí está Nivel Completado No sé Si ya lo completemos Pero vamos a ver Vamos a meternos acá No sé si hay otro Plissi Parece que no Ya no hay nadie Así que vamos a A deslizarnos solamente Ahí vamos Con Mario Saltamos Y bueno Un nivel Bastante corto Pero interesante Lo hicimos Con nuestro amigo Plissi Y completamos El nivel Dos Vamos bien Que se ve que son Bastantitos niveles Así que En este capítulo Vamos a tratar De alcer unos cuantos Para en el siguiente capítulo Pues ahora sí Acabar el juego Que ya no va a dar Para más Este ha de ser El penúltimo capítulo Pero bueno Ahí hay un Hay un tren Un jefe Ya sabemos que los trenes Son como tipo jefes Así que Vámonos a este Y vamos a ver Que tal nos va Una Estrafalaria Y dulce Maquinaria Ok Es un tipo Juego de palabras Todo está De Son galletas Esto está hecho De De ¿Cómo se llama? De dulce ¿No? Las paredes son de chocolate Estas son como Es como tipo pastel ¿No? Ahí está Matamos esta planta Y no sé si ya habíamos jugado Un nivel así Creo que sí Pero no me acuerdo La verdad A ver A ver Vámonos Por aquí Le damos a la planta Ahí está ¿Podríamos hacer el salto Invertido? Sí Se me olvido A ver Vamos a agarrar esto No hay nada Por aquí Por acá Hay que subir No puedo hacerlo así Así que vámonos Por acá Parece que es por allá Pero podemos subir Por aquí Así que Ahí está la estrella Eso es lo que quería Bien Una estrella fácil No sé si hay algo Por aquí No No hay absolutamente nada Así que vamos a regresar Nos podemos saltar Uy Uy Por poquito Y muero Me aloqué un poco Ahí viene nuestro boomerang Tardó mucho en llegar No sé No sé dónde fue Se fue de vacaciones Pero ya regresamos Acá hay una hada Para enseñarnos Todo lo que tenemos que cruzar Que pues es Es poco Solo son cuatro galletas Pero cada galleta Parece que tiene Plantas pirañas Así que hay que tener Cuidado Cuidado señores A ver Vámonos Es por aquí A ver No me muero Eso es Bastante Bien Uy Ahí está No sé Creo que rebotó El boomerang ¿Verdad? Yo los quería matar Así Pero ya vi que Rebotan A ver Ahí está Matamos a estos señores Acá hay dos plantas Gigantes A ver Vamos a darle Uno Para que se esté quieto Dos Y tres Bien No nos dan estrella Y nada más llevamos una Eso es algo curioso Acá hay Voy a tener que matar A las hormigas Para poder cruzar Ya saben que no me gustaba No me gustaba matar A las hormigas Pero ahorita es necesario Para obtener Esto Nuestro sticker Que por los stickers Si doy todo Así que Perdón hormigas Pero son stickers Lo siento A ver Acá matamos estos Estos ratatopo Ah Por poquito y me pego A ver Por ahí hay una caja Yo te voy a tener que matar A las hormigas Las hormigas en serio Que no hacen nada Son 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 buenas Y no sé si puedo hacer Esto O sea Aventarme hacia allá Y caer Pero Pues vamos a hacerlo Como quería el juego Matando a las hormigas A ver Ahí está la estrella Bien Uy Corre Corre Ahí está Oye Ese estaba interesante Nunca habíamos hecho Un nivel para conseguir una estrella Así estuvo Bastante Curioso A ver Vamos por acá Agarramos Aros de monedas Uy Por poquito Y me pegan Reaccioné rápido Ahora vamos por acá Ya se ve un tubo Pero Acá está la bandera No sé cómo llegar a ese tubo No tengo idea A ver No llegué directamente Ahí había Había monedas Y tiempo A lo mejor ahí estaba la última estrella Pero pues Ya no la pudimos agarrar Pero bueno Tercer nivel del día de hoy Y vamos a ver Y vamos a ver el sticker Es de Ah este está chistoso Un Toad con Boomerang Creo que no teníamos A Toad con algún Power Up Creo que Creo que con el La campanita de gato Creo que sí Pero no me No me acuerdo muy bien A ver Vamos a continuar Y vamos a hacer Este nivel Vamos a hacer el de Mundo Bowser Y Trencito Y vamos a ver Al salto al cowboy Enemigo Vamos a ver Qué tal nos va Y vamos a ver Si lo podemos completar Al salto al cowboy Enemigo A ver Qué tal nos va Ahí se ven también Las atracciones Y este El tren se ve Se ve colorido Se ve bonito Ah coqueto Está coqueto Todos por lo regular Empiezan No sé si igual Pero casi A ver Aquí hay una estrella Ya De paso te la regalan Si nos atrasamos mucho Morimos Así que Hay que tener cuidado Siento que O sea Nos ponen los Power Up's que más Nos van a servir Y siento que Este si nos va a servir Más La flor de fuego El boomerang Igual nos hubiera servido Mucho acá Pero vamos a hacerlo Con este Me gusta mucho El boomerang También Pero pues Ya no importa No importa A ver Acá tenemos Este casco Para Agarrar monedas Ilimitadas Bueno Ilimitadas no Pero con una 100 Yo digo que sí Acá podemos saltar Para agarrar muchas monedas De hecho A ver Acá hay estos Renacuajos A ver Vamos a hacerlo Por aquí Sí Los matamos Pero pues Estuvo como que Como que normalón ¿No? A ver Acá desbloqueamos esto Acá hay 4 monedas Corre 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 Uy No La desbloqueé Pero no la pude agarrar Me quedé muy atrás A ver Acá estamos Con muchos Gombas chiquitos Uy Nos dio Nos dio Vámonos por ahí Oh Ay Había un sticker No lo vi Me quedé enfocado En En los gombas Rayos Oh Este también me dio Vamos a tener que usar La planta Porque si no Si nos van a derrotar A ver Vamos a llegar Y supongo que es Bombón ¿No? Algo así se llama Esta señora Vamos a darle A ver Es por Es ¿Cuál es? ¿Cuál es? Oye hay muchas ¿Eh? Ahí está Primer golpe Fácil A ver Acá está también Oye Son muchas Pero No tan difícil Creo yo Esta si está lejos Si nos avienta esto Bien Un jefe Bastante fácil Como dije Los jefes Son fáciles Pero No importa Vámonos Por esto Y ahí está La bandera De la victoria Vámonos Mario Corre Corre Rueda Rueda Mario Salta Salta Y vámonos Y bueno Ya estamos de regreso Y lo hacemos Se nos acaban el tiempo Y lo hacemos con Luigi Que sé que había dicho Que íbamos a estar rolando Los personajes Y se me olvidó Pero bueno Sé que ya es un poco tarde Pero bueno Nivel completado Empecé a jugar El nivel otra vez Porque Se me apagó El Wii U Lo dejé inactivo Porque tengo que dejar cargar Un rato el gamepad Tiene un falso el cargador Y no puede estar Grabando al mismo tiempo Que se juega A ver 161 estrellas Y parece que podemos hacer Otro nivel Y de hecho eso vamos a hacer Vamos a hacer Otro nivel Y creo que con ese sí Acabaríamos el capítulo Del día de hoy Que creo que en teoría Este sería el capítulo Donde más Completamos cosas ¿No? Cuatro niveles Tres Cuatro Y vamos a completar Un quinto Acá está Plissi Así que vamos a dejar Este Que se ve interesante Un viaje sonado Entonces De sonido ¿No? Ja 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 A ver Creo que acá nos van a desmostrar El camino Sí Perfecto No hay No hay pierde De hecho Así que vamos a tratar De completarlo Tranquilo Y con calma Ok Nos dan al boomerang A ver Ahí está Nos muestran Un poco El camino Acá es este señor ¿No habrá algo Encima de él? A ver No No hay absolutamente Nada de nada Vamos a ir con cuidado Que está todo Está todo recto Así que no hay Tanto problema Pero de todos Con cuidado A ver Acá tenemos que matar A estos señores A ver No le di A ver Ahí está Una estrella No obtuvimos la vida Pero bueno Lo que nos importaba Era la estrella La primera estrella Y A ver Ahí está Es por Esto tiene pinta Sí No hay De que era hueco Hay que ir poco a poco Poco a poco Podemos rodear esto Así que vamos a rodearlo Vamos a seguir esto Si pasa Es porque pues Hay camino Si no Se caería Rápidamente A ver Todo esto está Por todas Donde están Donde están las monedas Podemos pasar Sin problema Así que vamos a completarlo Una estrella Fácil Y vámonos por aquí Salta Salta Y ya llegamos Vamos a ver Si podemos destruir Estos dos Ribbons Oh me dio Nos dará un power up Sí O sea que no lo perdimos Totalmente Fue algo muy bueno A ver Acá podemos reventar A estos señores Y nos van a Nos van a demostrar El camino A ver Está bastante fácil Uy Por mi ¿Por qué tiene caído? La verdad es que nos indican todo Oh Me pegó Rayos Eso sí Fue error Error mío Grave A ver Acá había un Un sticker Ya llevamos El sticker Y también llevamos Dos estrellas Nos faltaría una Pero vamos a hacerlo Con calma No sé en dónde estén Acá hay muchas Muchas Bilbala de gato A ver Es por aquí Por No sé por dónde será A ver No sé si sea por aquí Ah bueno Acá es para la estrella Así que vamos a hacer esto rápido Tenemos 10 segundos A ver A ver Hay que subir acá En el señor No me ray Y ahí está Estrella completada Ya tenemos las tres estrellitas Así que ahora sí Vámonos Por aquí A ver Es por acá Hay que ir con cuidado A ver Vamos a Tumbar a estos Cuando explotan Nos demuestran mucho camino Pero ahorita no hemos No le hemos dado a nadie Para que explote A ver Ahí se explotó un poco A ver Es por aquí No hay que ir tan rápido Como porque Pues nos podemos caer A ver Acá saltamos Ahí está Llegamos Y aquí está la meta Que Ah bueno Es decir No hay nada Pero se ve acá Un poquito Y nivel completado Un nivel sencillo No morimos No morimos Creo que no Espero que no Si nos hicieron daño Pero bueno A ver Vamos a ver El sticker Es una bala Está bien Se agradece Está bonito Pero bueno Ahora sí Vamos a dejar A ver Vamos a ver Las estrellas Antes de acabar Ahora sí Ahora sí El capítulo Ahí está Completamos Eso De este lado Desbloqueamos La casa del hada Un nivelito Y Vamos a ver Nada más vamos a agarrar El sticker del hada Y ya con eso Concluiríamos el capítulo De hoy Que estuvo bastante Bastante movidito La verdad A ver Un sticker ¿Cuál es El hada esta? Creo que era la De color rojo ¿Verdad? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Pero bueno Nos salimos de aquí Y ahora sí Vamos a ver El final En el otro capítulo En este no Pero bueno Espero que les haya gustado Este capítulo Si es así No olviden Suscribirse Darle like Y comentar ¿Qué les han parecido Estos niveles Y este Y este mundo Tan peculiar Tan brillante Tan bonito De Bowser Pero bueno Ahora sí Sin nada más que decir Nos estaremos viendo En el siguiente capítulo Hasta luego amigos